Largaron el premio Alma de Acero. Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la volantilidad por dentro el número uno. Estira cuerpo de ventaja sobre el número tres en la tercera ubicación, viene corriendo por dentro el dos. Más atrás se viene desempeñando el once, gana terreno el diez, el nueve, desde el fondo lo viene haciendo el doce. Van a pasar ya la señal de marcatoria de los ochocientos metros como puntero, el uno enseña el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número tres en la tercera ubicación, se arrime por dentro el dos. Más atrás el nueve, el diez, el doce, gana terreno por el centro de la pista el once. Este viene perseguiendo el trece y por dentro el seis. Enfrentan los competidores, la señal de indicatoria de los quinientos metros, hacen el ingreso al tío derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el uno enseña el camino, el tres va resueltamente, busca la vanguardia. Más atrás viene corriendo por dentro el dos. Descuentan los competidores, los últimos trescientos metros para el disco. Pasa a comandar la carrera, el tres va estirando ventaja sobre el número uno. A varios cuerpos viene corriendo el dos y el trece. Descuentan los últimos ciento cincuenta metros para el disco, el trece enseña el camino. Vuelve abierto el número uno, varios cuerpos el dos. Descuentan los últimos cincuenta metros para el disco, se va a imponer el tres. Carta ventaja sobre el número uno. Más atrás el dos, atropeló el trece. Y cruzaron el disco.